Tenemos tres secciones en este periodo. Tenemos una sección que son los número uno español. El casco de Bersuari, una camiseta de Carlos Sainz y otro mono de Marco Weber. Esa es la parte del automonismo. En el ciclismo también tenemos, obviamente, recuerdos de José Lorenzo, de Cancelito como no podía ser de esta manera, de Bersal, Bayersal, Marcoma. De todos los únicos de aquí. De todos los locales de los locales. Yo creo que, como lo aún decimos ahora, tampoco es verdad que a nivel de indumentaria no es nada especial. Pero, claro. Pasaremos a esta zona de aquí. Fue uno de los periodistas de España. En el año 76, cuando el deporte estadounidense no existía en España. Bueno, un cuarto valiente es arrancar cuantos años. En el fondo de los ídolos se les hace con su reino. Y, como podéis ver, es muy diferente. De manera, a pesar. final, el nivel de la Unión Europea. Gracias por Botana import Redire. El primerinci año extra, el primer primer proyecto. SINNOTION, el primer proyecto para acabar con la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias.